En otros temas, en Guerrero fue asesinado el propietario del equipo de fútbol, Los Avispones de Chilpancingo. En 2014, el autobús de este equipo fue atacado a tiros en Iguala, al ser confundidos con normalistas de Ayotzinapa. Yanozic García nos tiene toda la historia de esta situación. Adelante, Yanozic. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Efectivamente, se está investigando el homicidio de Marcos Iván Rodríguez Navarrete, quien es directivo del club de Avispones Chilpancingo, quien apareciera el día de ayer privado de la vida junto con otra persona de quien las autoridades indican que era su escolta. Señalarte que este directivo, que era un empresario, un restaurantero aquí en Chilpancingo, pues ha prácticamente puesto de luto a este club de fútbol que se vio envuelto en los trágicos acontecimientos ocurridos en Iguala, el 26 y 27 de septiembre del 2014, donde murieron seis personas, entre ellas precisamente el chofer del autobús de los Avispones y uno de los futbolistas. El día de hoy, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que se está investigando el homicidio, que hay un equipo especial de la Fiscalía de Justicia de Guerrero para esclarecer lo ocurrido. Y bueno, están investigando lo que pasó para poder informar qué es lo que ocurrió en torno a este directivo aquí en Chilpancingo, José Luis. Muy bien, Yano, sí, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes.